Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a manejar los contadores. Los contadores son unos elementos fundamentales que vamos a utilizar en cantidad de circuitos digitales. Nos van a permitir hacer controladores de VGA, controladores para motores paso a paso, recorrer tablas, generar secuencias... Son súper importantes y son muy facilitos de manejar. En este tutorial os voy a enseñar muy poquitas cosas, pero vamos a ver muchos ejemplos de utilización de los contadores. Antes de comenzar, instalaros la última versión de la S-Studio, que es la 0.33. Antes estábamos usando las versiones 0.33RC, ahora ya vamos a usar la 0.33 o superiores. Por si estáis viendo estos tutoriales en el futuro, seguramente ya habrá versiones superiores. Os instaláis la versión y os instaláis la colección y empezamos el tutorial. Los contadores los hay de muchísimos tipos. Si cogéis cualquier libro electrónica digital os van a aparecer cantidad de tipos diferentes de contadores. Nosotros vamos a empezar por el más básico de todos y lo vamos a representar en S-Studio como esto. Que es un contador ascendente, es decir, va a contar, va a empezar en 0 y va a ir 1, 2, 3, contando de 1 en 1 hasta arriba. Va a tener una entrada donde entra el reloj del sistema, una entrada que es donde metemos los tics y el contador lo que va a ir haciendo es que va contando tics. Entonces, me da igual de donde vengan estos tics, me pueden venir de pulsadores, de sensores infrarrojos, de corazones. El contador, cada vez que reciba un tic por su entrada de cuenta, por su entrada CNT, se va a incrementar a 1. Tiene una entrada para ponerse a 0, es una entrada de reset. Y luego, como salida, depende del número de bits que tenga el contador. Pues por aquí sale un bus con el número de la cuenta, el 0, el 1, el 2, el 3, según los bits que estemos utilizando. Una salida que me determina el overflow, es decir, cuando el contador ha llegado a su valor máximo y vuelve a empezar. Y un parámetro por aquí que nos permite determinar el módulo del contador, es decir, la cuenta máxima a partir de cuando queremos que vuelva a empezar. Bueno, entonces, el funcionamiento básico os lo he dejado aquí en esta animación. Como siempre, en la wiki vais a encontrar cantidad de información y yo ahora os haré en vivo las demos, os haré un resumen un poco de todos los ejemplos. Pero todos los detalles los encontráis aquí en la wiki. Pues este es el funcionamiento básico del contador. Cada vez que llega un tic, esto cuenta en binario, va contando 0, 1, 2, 3, y ese número lo va sacando aquí por su bus. Y cuando llega al final a su cuenta máxima, emite un tic que llamamos el tic de overflow. De manera que este tic lo podemos enviar a otros contadores o a otros sitios o a otros circuitos, otras partes de nuestro circuito. Bueno, pues vamos a empezar con el circuito Hola Mundo, el más sencillo de todos. Que vamos a poner simplemente un contador de 2 bits y vamos a hacer que cuente cuando apretamos los pulsadores. Entonces, como siempre, aquí tenemos puesto, aquí os tengo puesto el escenario, ahora os explicaré, tengo más cosas que iremos utilizando en los siguientes ejemplos. Pero vamos a empezar con el ejemplo más sencillo, que yo aquí tengo ya puestos algunos elementos. Para poner un contador nos vamos aquí a varios contadores, vamos a poner un contador de 2 bits y de momento solo tenemos los contadores que cuentan hacia arriba, ascendentes. Pues aquí lo colocamos y por su entrada de cuenta le vamos a conectar los tics que me provienen de un pulsador, que es este pulsador que tenemos aquí. Lo vamos a conectar aquí. Vamos a utilizar el pulsador este de aquí, el de la placa, el de la IZU Malambra. Lo vamos a meter aquí como para hacer el reset de la cuenta. La cuenta la vamos a sacar en binario por estos dos LEDs de aquí, aquí lo tiramos y la salida de overflow no la vamos a conectar. De momento la dejamos así tal cual. Sintetizamos nuestro circuito, lo cargamos y vamos a ver cómo funciona. Ahora, cada vez que yo aprieto aquí el pulsador, pues se incrementa en 1, 2, 3 y vuelve a comenzar. 1, 2, 3 y vuelve a comenzar. ¿Veis? Cada vez que aprieto el pulsador se genera un tic y ese tic lo cuenta mi contador y aquí lo estoy sacando en binario. Como es un contador de 2 bits, solo cuenta desde 0 hasta 3. Estamos en 0, 1, 2, 3 y en el tic número 4 volvemos a empezar. Bien, pues vamos a ir probando más cosas. Ahora vamos a hacer que la cuenta sea en decimal. Claro, ya en tutoriales anteriores aprendimos a poner displays de 7 segmentos. Aquí tengo uno ya conectado. Bueno, pues vamos a modificar el programa. Ya lo tengo aquí preparado para aligerar. Y ahora este contador es exactamente igual. Y además de sacar la cuenta en binario, la sacamos a través de un codificador de 7 segmentos de 2 bits. Y aquí tenemos conectado nuestro display de 7 segmentos. Entonces, este contador va a hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa que ahora lo vamos a ver en decimal y lo vamos a ver en binario. Ya lo hemos cargado. Pues aquí ya podéis ver el 0. Aquí lo veis en binario. 1, 2, 3. Y la cuarta pulsación vuelve otra vez a comenzar. Claro, ya al verlo en decimal esto ya es mucho más humano. Ya nos enteramos, ¿no? Ya cualquier persona, aunque no sepas binario, ya lo puedes entender. Ahí. Podemos darle más rápido. ¿Veis cómo va mi contador? Va contando. Bien, pues vamos a ver lo que ocurre ahora cuando llega al número máximo, que es un 3, y recibe un tick. En ese caso se produce lo que llamamos un overflow, y se emite un tick por aquí para indicar que, oye, el contador ha vuelto a tener un overflow, ha llegado al final y ha vuelto a comenzar. Este es el ejemplo número 3. Y como ya sabemos, para capturar eventos y visualizarlos, ponemos un bien estable RS para que nos notifique que el contador ha tenido un overflow. Y lo vamos a mostrar en uno de los LEDs. Y con otro botón, con el pulsador de Lightroom Alhambra, el 2, el interno, vamos a borrar esa notificación. Bien, pues vamos a sintetizarlo. Seguimos teniendo un contador de 2 bits. Es exactamente igual que el ejemplo anterior. Y ahora le damos 1, 2, 3 y 4. Y al darle al cuarto, se me activa la notificación. Y me dice, oye, que ha habido un overflow. Yo puedo seguir contando. No pasa nada, esto sigue contando, pero aquí me notifica que ha ocurrido un overflow. Bueno, borramos ese overflow. Y seguimos probando. 1, 2, 3, 4. ¿Veis? Borramos la notificación. Aquí otra vez. Y esto me indica que ha vuelto a comenzar. Bien, pues esto es muy interesante porque aquí simplemente lo estamos notificando. Pero es que este tick de salida lo utilizaremos más adelante para encadenar contadores. O para hacer que nuestro contador se convierta en un generador de ticks. Y luego estos ticks los podemos utilizar en cualquiera de nuestros circuitos para hacer otro tipo de cosas. Y ya para terminar de comprender el contador básico, solo nos falta entender lo que se llama el parámetro módulo. Que me determina el número máximo. Y así, con este mismo contador de 2 bits, el hola mundo, el más sencillo de todos, con su notificación de overflow. Vamos a meterle el módulo 3. Y esto significa que solo cuenta 3. 3 ticks. Y en el tercero vuelve otra vez a su estado original. Entonces, vamos a cargarlo para que lo veáis. Este es un contador de 2 bits, módulo 3. Que cuenta 3 ticks. Empiezan 0. Tick número 1. Tick número 2. Y al llegar al tercer tick, vuelve otra vez a 0. Y me notifican el LED que se ha producido un overflow y que ha vuelto al principio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo voy a borrar. 1, 2, 3. Borro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El botón de reset, no sé si lo he probado antes. En cualquier momento, cuando le damos al contador, al reset, vuelve a 0. Empieza a comentar desde 0. 1, 2, 3. Notificación. Que ha llegado otra vez al final. Bien, entonces, si no especificamos módulo por defecto, se toma el valor máximo del contador. Que al ser un contador de 2 bits, pues puede contar de 0 a 3. Pero cualquier número menor que queremos que cuente, se lo especificamos aquí en su módulo. Y esto es algo tremendamente útil que nos va a servir para hacer muchas aplicaciones. Con esto ya sabemos todo lo que hay que saber sobre los contadores básicos. Ahora simplemente vamos a hacer ejemplos para ver algunas de las aplicaciones que tienen estos contadores. Que sí, que son muy básicos. Pero ya veréis qué cosas tan interesantes podemos empezar a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es que hasta ahora... No, bueno, eso lo vamos a ver después. Os voy a hacer ahora un ejemplo de encadenamiento de contadores. Aquí tenemos solo un contador que me cuenta 3 ticks. Pues ahora vamos a encadenarlos. Y el encadenamiento de contadores es muy sencillo. Fijaos lo que ocurre si yo ahora tengo este circuito en el que tengo el que teníamos antes. Que es un contador módulo 3 de 2 bits. Es decir, que me cuenta 3 ticks. Pero la salida de overflow se la meto en un tercer contador que este es de 3 bits. Y esto lo sacamos con una cuenta en decimal. Es decir, aquí me va a contar del 0 al 7. Pero me va a contar grupos de 3 ticks. Esto lo mejor es que lo probemos. Lo sintetizamos y lo probamos. Y esto, cada vez que yo apriete 3 veces el pulsador, se me va a incrementar este segundo contador. Vamos a probarlo. 1, 2, 3. Aquí lo tenemos. 1. Aquí os he puesto la salida para que veáis el contador número 1. Y aquí me cuenta grupos de 3 pulsaciones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Veis? Me va contando 1, 2, 3. Y como es un contador, el segundo es un contador de 3 bits, me llega hasta 7. Y ahora aquí volverá a empezar. 1, 2, 3. Volvemos otra vez a 0. Pues este es un ejemplo en el que tenemos dos contadores que están encadenados. Cuando se produce el overflow en 1, envía un tick y este cuenta los ticks o las veces que ha habido un overflow. En este caso, el overflow significa que han llegado 3 ticks. Estamos contando grupos de 3. Es decir, aquí en realidad estamos contando, hemos hecho un circuito que me cuenta pulsaciones triples. ¿Cómo haríamos para contar 2 pulsaciones o 4 pulsaciones o 5 pulsaciones? Pues simplemente cambiamos este contador y el módulo que haga falta. Si queremos contar 5 pulsaciones, pues ponemos módulo 5 y tendría que ser un contador de 2 bits. Y aquí me determina el número máximo que queremos contar de esos grupos. Bueno, hasta ahora en estos ejemplos, los ticks los hemos tomado procedentes del pulsador. Pero los ticks me pueden venir de cualquier sitio. Por ejemplo, pueden venir de un sensor de infrarrojos. O pueden venir de un corazón. Pues este es el siguiente ejemplo que vamos a hacer. Vamos a colocar ahora un sensor de infrarrojos. Y vamos a contar los ticks que nos vienen de este sensor de infrarrojos. Voy a preparar el escenario. Vamos a hacer ahora un escáner de supermercado. Y vamos a contar los objetos que pasan por ese escáner. Así le vamos a poner en ese escáner. Aquí tenemos un zumbador que me va a emitir el pitido del escáner. Por aquí le vamos a poner un sensor de infrarrojos. Que es el que me va a contar los artículos que pasamos por mi escáner. Y el circuito es el siguiente. Aquí tenemos... Bueno, os lo voy a enseñar primero así. Aquí tenemos nuestro sensor de infrarrojos que me emite ticks cada vez que se detecta un objeto. Bien, en este escáner lo primero que queremos que haga es que se emita un pitido cada vez que hemos detectado un objeto. Eso ya lo sabemos hacer. Lo metemos en un temporizador y en este caso va a emitir un pitido de duración 100 milisegundos. Esto me activa un tono de 1.500 Hz. Que se va a aplicar en el zumbador. Esto ya lo sabemos hacer. Pero lo importante es que esto me va a contar aquí los ticks que vienen de mi infrarrojo. Fijaos, aquí lo hemos puesto en serie. Lo podríamos poner también en paralelo. Lo que pasa es que yo quiero que primero se emita el pitido y una vez que se ha terminado de emitir el pitido que se realice la cuenta. Y además, si lo ponemos en serie, esto nos permite también hacer de filtrado. Porque imaginaos que me llegan dos ticks del infrarrojo dos ticks muy seguidos, muy rápidos. Pues posiblemente haya podido ser porque haya un pulso espurio por ahí. Pues si primero emitimos un pitido y si durante este pitido me viene algún pulso espurio, pues no va a pasar nada. Se van a ignorar. De manera que cuando se ha terminado de emitir el pitido, vamos a contar ese objeto. Este es un contador módulo 10, con lo cual va a contar del 0 al 9. Entonces nuestro escáner solo puede contar 10 artículos, porque tenemos solo un display de 7 segmentos. Y es un contador de 4 bits, que me va a contar del 0 hasta el 9 y luego me va a volver a empezar. Así que vamos a verlo. En la práctica, sintetizamos nuestro circuito, lo ponemos aquí y ahora yo le voy pasando objetos. Entonces le paso el primero. Ahí escucháis el pitido. Un objeto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el décimo, vuelve otra vez a empezar, porque es un contador módulo 10. ¿Veis? Esto es muy interesante, porque ahora podemos contar objetos o cualquier cosa que pase. Personas o cualquier, lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos contar, pues, las veces que pasan los brazos de un spinner. Vamos a colocar aquí nuestro spinner. Y si nosotros ahora le damos vueltas, pues, vamos contando las veces que pasan los brazos del spinner por aquí. ¿Y cómo podríamos hacer, no para contar las veces que pasa el spinner por aquí, sino para contar el número de vueltas completas que da el spinner? Pues fijaros, el spinner tiene tres brazos. Es decir, que dará una vuelta completa cuando hayan pasado tres brazos. Cuando se hayan detectado tres brazos. Es decir, que hay que hacer un contador que me cuente de tres en tres. Y cada vez que hayamos contado tres, significa que ha dado una vuelta. Bien, pues eso ya lo sabemos hacer. Es lo que hemos hecho antes. Hemos hecho un contador que me contaba tres ticks. Pues el circuito sería este. Entonces lo vamos a modificar, el mismo del scanner, que me emite un pitido. Esto es exactamente igual, pero ahora primero le metemos un contador módulo 3. Es que me va a contar las tres pasadas de los brazos del spinner. Y cuando se me active la señal de overflow, significará que ha dado una vuelta completa. Y aquí añadimos un segundo contador, módulo 10, para que me cuente de 0 a 9. Y me va a contar las vueltas. De manera que este circuito me permite contar el número de vueltas que da el spinner. Claro, solo tenemos un display de siete segmentos, solo podemos contar diez vueltas. Y luego me vuelve a comenzar. Bien, pues vamos a probarlo. Ponemos aquí la cámara, sintetizamos ahora nuestro circuito con el control U. Le damos, lo cargamos. Primero, os lo voy a hacer lento para que lo veáis. Aquí le he puesto una marca en este brazo del spinner. Entonces, si yo ahora paso uno. Ay, perdón, perdonad, le he dado sin querer. Voy a hacer un reset. Esperad, que le he dado sin querer. Ay, reset. Pasa un brazo. Pasa otro brazo. Todavía estamos en la vuelta número cero. Vaya, como lo estoy haciendo así despacito, lo estoy haciendo mal. Uno, dos y tres. ¿Veis? En la tercera ha contado una vuelta. Aquí vemos el contador módulo tres. Un, dos, tres. Y aquí el contador de vueltas. Con lo cual, si ahora le damos, pues me va contando las vueltas. Por eso hemos utilizado un contador módulo tres. Si el spinner tuviese solo dos brazos, sería un contador módulo dos. Si el spinner tiene cinco brazos, sería un contador módulo cinco. Para que sea módulo cinco, tendríamos que meterle un bit más. Porque con dos bits no podemos representar el número cinco. ¿Veis? Pero con esto, pues ya lo podemos hacer. ¿Cuál es la limitación que tiene? Pues que solo cuenta hasta diez y luego vuelve a empezar. Si quisiésemos que contase, por ejemplo, hasta cien, pues habría que meterle más contadores y meterle más displays de segmentos. Que eso lo vamos a hacer ahora. También, a continuación. ¿Veis? Pero esto ya es muy divertido. Porque esto ya nos da pies y si empezamos a contar las vueltas, ya podemos empezar a crear circuitos que sean capaces de contar el número de revoluciones por segundo o por minuto. Es decir, la velocidad a la que podemos hacer que gire el spinner. Pero el primer paso es detectar las vueltas y eso lo hacemos con los contadores. Siguiente ejemplo. Vamos a empezar a contar tiempo, que es otra cosa que podemos hacer con los temporizadores. Vamos a hacer un segundero, que sería el ejemplo más sencillo para contar tiempo. Entonces, mirad ya. Aquí lo que hacemos ahora es que colocamos un contador de 4 bits, módulo 10, pero ahora los ticks, en vez de venir de un infrarrojo o en vez de venir de un pulsador, me vienen de un corazón. Y este corazón, vamos a hacerlo que emita un tick cada segundo. Y lo demás, tenemos nuestro botón de reset para ponerlo a cero y tenemos nuestro display de 7 segmentos, así que vamos a probarlo. Pues esto lo que va a hacer es que, ya no necesitamos el infrarrojo, esto lo vamos a quitar. Voy a quitar el escenario, vamos a dejar solo lo que sería mi segundero. Me va contando, si le doy al reset, empezamos desde cero, va contando cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y estos son segundos, segundos exactos. Cuando llega a nueve, empezamos otra vez desde cero, con lo cual cuenta diez segundos. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Imaginaos que ahora queremos contar décimas de segundo. Bueno, pues simplemente cambiamos el emisor, el generador de pulsos. En vez de que se genere uno cada cien milisegundos, hacemos que se genere uno cada, perdón, en vez de mil milisegundos, cada cien milisegundos. Estos serían décimas de segundo. Ahí está, aquí ves, ya va mucho más rápido. Pero ya son décimas exactas de tiempo. Ya estamos contando tiempo. Con lo cual, ya podemos hacernos un cronómetro. La limitación que tenemos ahora es que como solo tenemos conectado un siete segmentos, porque solo os he enseñado a conectar un siete segmentos, pues tenemos una capacidad de representar muy básica todavía, pero sí que podemos hacer cronómetros que cuenten más tiempo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un cronómetro que sea capaz de medir el tiempo hasta nueve minutos, cincuenta y nueve segundos y nueve décimas. Este es un circuito un poquito más complicado. Aquí os voy a hacer un resumen y yo os lo voy a explicar. En la wiki lo tenéis en detalle, hecho paso a paso, para que entendáis cómo funciona. Bien, pues aquí la idea sería esta. Nosotros, esperar, os voy a poner aquí en la documentación de la wiki y os voy a enseñar el ejemplo. Bueno, aquí estarían todos los ejemplos detalladamente contados. Todo, este es el del spinner, todo, el segundero, aquí está. Vamos a hacer este cronómetro. Entonces, fijaros, lo que, aquí, tenemos cuatro dígitos. Un dígito que son las unidades de minuto, un dígito que son las decenas de segundo, un dígito que son las unidades de segundo y un dígito que son las décimas. Cada uno cuenta de manera diferente. Este cuenta de cero, este es módulo 10, cuenta diez ticks. Este, las unidades de segundo, lo mismo. Me cuenta desde cero hasta nueve. Pero este de aquí me cuenta desde cero hasta cinco. Es decir, cuenta solo hasta sesenta. Que son las decenas de segundo. No podemos llegar a setenta segundos, sino que aquí, cuando lleguemos a cincuenta y nueve, tiene que volver a empezar. Con lo cual, este dígito de aquí será un contador módulo seis. Y este de aquí, este sería módulo diez, que llega de cero hasta nueve. Bien, pues eso, en nuestro, en nuestro circuito, lo tenemos aquí. Aquí está. Aquí tendríamos este dígito, de aquí, estos son el contador de las décimas, que es módulo diez. Aquí tenemos, todos los contadores son de cuatro bits. Aquí tenemos el contador de las unidades de segundo, que es módulo diez. El contador de las decenas de segundo, que este es módulo seis. Y el contador de las unidades de minuto, que es módulo diez. Y están encadenados. De manera que, cuando se han contado diez décimas, con eso tenemos a pasar un segundo. Esto cuenta diez segundos. Cuando han pasado diez segundos, se incrementan las decenas de segundo, que serían diez, veinte, treinta, cuando llegamos a sesenta, es decir, a cincuenta y nueve, pues quiere decir que ha pasado un minuto. Y aquí incrementamos el contador de minutos. Por eso están encadenados. Tenemos el pulsador de reset, que nos llega a todos los contadores para ponerlos a cero cuando nosotros queramos. Pero como solo tenemos un display de siete segmentos, pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplexarlos. De manera que tenemos los cuatro dígitos decimales, los tenemos aquí en este multiplexor de cuatro a uno, y según el estado de unos switches, podemos mostrar en el único display que tenemos conectado, mostramos qué dígito queremos ver. Si las décimas, los segundos, las decenas de segundos o los minutos. Eso lo decidimos cambiando simplemente esto de aquí. Además, en el punto del siete segmentos vamos a hacer como ocurre en los cronómetros normales, porque ese punto se vaya moviendo cada segundo, y luego simplemente para controlar nuestro cronómetro vamos a tener un botón que lo para, es decir, nosotros con el reset lo arrancamos, y con esto lo paramos. Y hemos puesto un bi estable para determinar el estado del cronómetro. Cuando está cero quiere decir que el cronómetro no está parado, por tanto, habilitamos las décimas de segundo, esto emite ticks con cada décima de segundo, pero cuando el cronómetro si lo hemos parado, pues ya me deshabilita esto, con lo cual aquí ya no le llega ningún tick y por tanto este cronómetro no cuenta. Este sería el funcionamiento básico. Vamos a comprobarlo. Voy a poner aquí la cámara, voy a cambiar el escenario porque tenemos que meter aquí, vamos a meter los switches para determinar cuál es el dígito que queremos ver aquí de nuestro contador y aquí le vamos a poner unos leds que me indican el dígito que estamos viendo. Simplemente es para información nuestra. Las décimas se ven muy bien porque van muy rápido, sabemos que son décimas. Este me va a indicar que son los segundos, las decenas de segundos y los minutos. Así que vamos a sintetizar nuestro circuito, le damos aquí al control U, lo cargamos y aquí empieza nuestro contador. Estamos viendo aquí las décimas de segundo. Aquí, en este punto, vemos los segundos que van pasando. Vamos a ver el dígito de los segundos. Sería este. Este no está bien conectado. Ahí. No tengo el cable aquí bien puesto, perdonad. Ahora ya está metido bien. Esto es. Esto, estamos visualizando los segundos. Aquí los vemos. Ahora cambiamos los switches. Vamos a visualizar las decenas de segundos. Han pasado treinta y pico segundos y con esto visualizamos los minutos que de momento han pasado, todavía no ha pasado ningún minuto. vamos a ver cuántas decenas de segundos. Ya van por... Estos son los segundos. Las decenas de segundo va por cincuenta. Estos son los segundos. Cincuenta y nueve. Y ahora ya ha pasado un minuto. Un minuto. Todavía no han pasado diez segundos. Diez segundos. Y aquí tenemos los segundos. Bien, este cronómetro, claro, cuando tenemos solo un display de siete segmentos multiplexado, pues, pues, no lo vemos. Pero si colocásemos cuatro displays de siete segmentos, que, que esto ya os enseñaré cómo, pues, sí que veríais el cronómetro cómo está funcionando. Bueno, y ya para terminar vamos a ver un uso, el último uso de los contadores que es para recorrer tablas. Y esto es un uso importantísimo porque nos va a permitir generar secuencias. Por ejemplo, para mostrar secuencias en los LEDs o para hacer cualquier cosa que sea secuencial. Es decir, primero una tarea, luego otra, luego otra, luego otra. Vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a mostrar una secuencia en los LEDs. Y la secuencia más sencilla que vamos a probar es esta secuencia de la serie de los 80 El Coche Fantástico en la que era un coche que tenía un LED que se desplazaba de izquierda a derecha. Pues, ese tipo de secuencias son muy fáciles de hacer utilizando contadores. Y este es el circuito. Por un lado tenemos un contador de cuatro bits, en este caso módulo 14, porque en nuestra secuencia solo tenemos 14 valores posibles de la secuencia. El Reset lo ponemos a cero porque no queremos que se haga Reset y ahora desde un corazón me van a venir los ticks a la velocidad que nosotros queramos. En este caso la secuencia va a cambiar cada 50 milisegundos. Lo mejor es que lo sinteticemos y ahora os voy contando un poco cómo funciona. Esta es la secuencia, ¿veis? Aquí tenemos los LEDs que van rebotando de un lado para otro. Lo que está ocurriendo aquí es que inicialmente el contador está a cero, con lo cual aquí en esta tabla se está seleccionando el valor cero, que lo tenemos puesto en binario. Esto significa que está encendido solo el LED cero, que sería el LED que está aquí abajo. A continuación el contador se incrementa y pasa a valer uno, con lo cual se saca por los LEDs este valor, que justo este valor se corresponde con todos los LEDs apagados menos el siguiente LED encendido. Aquí lo mismo, entonces el contador lo que va haciendo es que va recorriendo esta tabla enviando sus valores a los LEDs y cuando llega al final, como es módulo 14, empieza de cero, va de cero a trece, cuando cuando llega al final vuelve a comenzar. ¿Cómo podemos hacer que esta secuencia vaya más lento? Bueno, pues simplemente cambiando aquí el valor. Si le ponemos que sean 100 milisegundos y lo sintetizamos, pues hacemos que la secuencia vaya más despacio. ¿Cómo le metemos otra secuencia diferente? Cambiando los valores que tenemos aquí en esta tabla. Solo hay que cambiar estos valores y cambiaríamos la secuencia. Bueno, pues como otro ejemplo más de esto, vamos a hacer una secuencia pero ahora en vez de los LEDs vamos a generar una secuencia en el display de siete segmentos. Y además vamos a hacer que la secuencia cambie, pueda tener dos velocidades diferentes. Y estas velocidades las vamos a cambiar con un switch. Velocidad rápida, velocidad lenta. Ahora lo que tenemos es un contador de tres bits módulo 6 porque es una secuencia más pequeña que lo que me va a sacar es por el display de siete segmentos me va a sacar los caracteres hola y dos espacios. Vamos a sintetizarlo para verlo. ¿Veis? Me saca aquí hola y luego está durante dos unidades de tiempo parado y vuelve otra vez a comenzar. El contador está recorriendo esta tabla aquí están los valores que generan en el siete segmentos la aparición de los caracteres H, O, L, A y luego vuelve a empezar y además le hemos puesto aquí un multiplexor para que los ticks del contador vengan bien de un contador de velocidad lenta o de un contador perdón de velocidad lenta sería esto está lo he puesto al revés esto es una rata del programa esta sería la velocidad lenta y esta sería la velocidad rápida entonces ahora aquí lo voy a poner en velocidad rápida si lo ponemos en velocidad mucho más rápida pues ya no seríamos capaces de leer hola y lo cambio así y me vendría una velocidad más lenta bueno pues ya habéis visto lo fácil que es manejar los contadores y aquí lo más importante de todo esto es que los practiquéis si tenéis cualquier duda miradlo aquí en la wiki que está que está todo lo he puesto todo muy detallado para que para que veáis todo muy bien cómo funciona pero lo más importante de todo esto es que practiquéis y que hagáis ejercicios así que aquí os he dejado los tres ejercicios puestos he creado tres vídeos en youtube para que veáis qué es lo que quiero que hagáis no os lo voy a contar leerlo de los enunciados y implementarlo porque es súper importante que practiquéis no basta con que veáis los vídeos sino si realmente queréis aprender electrónica digital es súper importante que hagáis los ejercicios y que practiquéis esto es todo desde Obijuan Academy que las FPGAs libres os acompañen que le pasan no niña que lo que es o es lo que